Hola Javos de YouTube, en este tutorial les voy a enseñar a como descargar o más bien hacer tu propia entrada de tutorial o de video para alguna ocasión Primero te vas a IbiPit, es una página para hacer videos Les voy a mostrar, acá, voy a ir atrás, bueno esta es la página de inicio, primero se tiene que registrar, yo soy Nico59 Y acá van a elegir el que ustedes quieran, está el de Disney Pixar, Disney Classic, Lucas Plain, 20th Century Fox, Warner Bros, Universal Estos son los que dicen Free, son los gratis, ya de resto estos los tienen que comprar Entonces en esta ocasión vamos a hacer el de 20th Century Fox, le vamos a hacer en Create Acá le vamos a hacer en IbiPit Lo voy a pausar un momento para llenar todo esto porque se demora Listo, ya cuando hayan llenado les va a aparecer esto Y acá va a cargar, acá va en un 3% Y yo le voy a pausar el video para que cargue más rápido, en 8% Y ya regresamos Listo, entonces está cargando Y por equivocación lo puse ahí mismo Entonces otra, ya va en 9% Lo que tiene en este momento les voy a explicar En Enter les va a aparecer Enter, Text y Hero y Anis Corporation, Nis Company Y van a copiar en Enter, borran el nombre de Enter y copian el texto que ustedes quieran En Text también, yo copia acá, Niko 59, Video, Tutoriales, en Hero Y Anis, Niko 59 Company, Corporation Company Ya van 19%, no se olviden visitar mi página web Niko 59 Tutoriales, .es, .tl Bueno, entonces Ya lo paro para ya pasar A que lo vean Y a despedirme Lo voy a pausar un momento Listo, ya cuando les haya cargado Les va a aparecer el video Y ya van a ver mi entrada De ahora en adelante En los tutoriales, Niko 59 Y esta es mi entrada Bueno, espero que les haya gustado Chao Chau